¡Vale! 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 ¡Aquí estoy! ¡Vale! ¡Vale! Es ahí. ¡Vale! 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 Era para entrar rápido, sí, pero para salir. Vale. Vale, una vez completado esto, nos vamos para acá, que es para allá, para. Vale. 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 Un hombre menos para los rebeldes. Esto no parece legal. ¿Sí? ¿Y tú te esperabas esto? ¿Sí? Vale. ¿Qué bonito cielo, no? Cool. ¿Qué? 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 T2 menos el de... dejar de ser vampiro. No sabes hacerlo mejor, ¿eh? Estás muerta. Bueno, pues vale. Me raya mucho el pensar que otros vampiros me creen muerto siendo yo un vampiro, pero... Como no he seguido mucho más la trama de vampiros... ...y si se hagan. No. 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 Esta es de vampiro Esta sería de la capa de las tormentas Esta Principal, principal Y ya está La capa de las tormentas 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 Que esto habrá sido por causante De alguna secundaria O algo por el estilo Pero no sabría decir cuál De todas Hay un menino Hay un menino Joder, cuanta seta, ¿no? 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 ¿Vale? Y, cuanta seta, ¿no? Joder, cuanta seta, ¿no? He quedado tan cerca de subir nivel, lo que me da más rabia quedarme así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no. Gracias. 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 .